La semana que viene, el día martes a las 5 de la tarde, arranca una nueva propuesta que está a cargo del profesor Adrián Cetera, que está destinada para adultos mayores. Es la única franja que este año nos había quedado descubierta. Y bueno, reestructuramos la propuesta, generamos una para adultos mayores, así que invitamos a todos los adultos mayores a participar. Es una actividad recreativa, la propuesta es hacer tejo, hacer actividades lúdicas y de interés para los adultos mayores. Se va a dictar en el Estadio Municipal, en las instalaciones del CEF, de los martes y los jueves, de 5 a 6 de la tarde. El que esté interesado en participar, que se acerque, que directamente ahí hace la inscripción y puede empezar a participar. Cualquiera que esté interesado, que conoce la propuesta, se acerca tanto a la oficina del CEF como al lugar donde se desarrolla la propuesta y puede empezar a participar. Tenemos educación física infantil, eso funciona en el 901 acá. Gimnasia rítmica para chicas de primero a sexto grado de primaria, también en el 901. Roller, para chicas de primero a sexto de primaria, eso funciona en el playón del Estadio Municipal. Tenemos para adolescentes, tenemos volei y básquet en el Estadio Municipal. Tenemos después spinning, para chicas en Spinning Nuevos Aires. Tenemos para adultos, tenemos gimnasia para mujeres, acá en el 901, los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde. Y para varones a las 8, en el 901, lunes y miércoles también. Y tenemos tenis en los teros, los martes y los jueves, de 9 y media a 10 y media, para los chicos que sería primaria y para los chicos que están en secundaria, los martes y los jueves a las 16 horas. El 6 de agosto, que bueno, estoy a cargo de la dirección, así que bueno, muy contenta por eso también. Yo desde que me recibí estoy trabajando como profe en el CEF y hacía tres años que estaba a cargo de la regencia. Bueno, el año pasado Verónica después ascendió al cargo de inspectora y había quedado descubierta la dirección, así que estábamos ahí y bueno, ahora ya a partir del 6 de agosto estoy a cargo de la dirección.